La primera vez que lo llevé, este, saqué una F. Sí. ¿Adivina qué? Volviste a sacar otra F. Super F. S.T.A. una A, güey. Chucha, yo pensaba que volvías a sacar otra F. Es como la línea, el top. Nadie lo ve, no existe. Exacto. Alucina, y por eso es que se pierde en partidas. Contra Ornn, como la hueva, bueno. Como la hueva, y luego, o sea, en el video de YouTube va a haber un corte así en este momento, y a las veces que mueren, ¿no? Pa, 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 pa. Vamos a ver cómo van arriba. Ay, perdamos. Efectivamente. Porque básicamente sí es un 2 vs 1. Solo que mi AD Carry, pues, tiene muchos problemas al congelar. ¿Por qué estás tan serio? Porque está tomando un toque. Ah, chucha, está bien. Un toquecito nomás, así. Un toquecito nomás, amiguito. Un toquecito nomás, amiguito. ¡ervale! ¡Vamos! 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 Como asi? Me les escape en sus cara biches Oh seguimos, seguimos, seguimos Obviamente Esto no para, esto no para Ay, no, me largo Listo, tenemos dragón Recuerden chicos Aun así si nada es es, siempre es bueno Regresar con Una pink Si fuera posible, no? Si es que no retrasa mucho su build No, si, no, no, no Aun así si estuviese con 1300 de oro Yo prefiero irme con un Algo de daño, como un Una, este Un pickaxe Y, pero con una, una pink Porque puta la pink, te salva como mierda Yo soy soporte Y me da igual a menos pinks Honestamente Puta la hueona, esto se va Ay, Muramana Que estupido, en serio La forma mas eficiente La forma mas eficiente A la puta Epa De nada puta Te cuento mirar esto de día weón Habla Este, este reloj que siempre usaba Y la tira de Tommy Shelfiger Ya Este, pues Osea, han pasado años Desde que, osea, desde que lo compre Ajá Y, hoy, y bueno, se me acabó Se me acabó la pila Ya Ya Pues me fui a una joyería Y, estos hijos de puta weón Este Osea, porque yo ahorita no tengo un montón de plata, ya Ya Pero solamente Eh Me fui a una joyería para que Lo arregles Es que lo pueden arreglar Y, este Bueno, pues Me vieron No estaba mejor vestido y toda la vaina Ya Puta weón, me arrastran como mierda, cholo Puta, es que así es la gente No, pero esta es la vaina Si no es que, este, le dije Oye, este ya Ya me toques, este, dejé mi billetera en el carro Eh Por qué no esta puta Pensé que le iba a gastar un Título de plata para que yo pueda, este Reparar mi El reloj Nada más Ya Y Mi papá me llama Así de la nada Ya Y dijo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y dijo Ah, me he ido a una joyería A A ponerle pila al A la Al reloj que tu me diste En inglés o en español lo hablaste En español Ya Ya Le dije Me fue una joyería A ponerle Eh, pila A la Al reloj que tu me diste hace años Y mi papá me dice Este, y que tal ¿Todo bien? Y yo, si, si, tranquilo Pa Estos imbéciles piensan que Osea Me, osea Me estaba esperando para mi Pila y toda la cosa Me comenzaron a mostrar otros Otros relojes, ya Ya Y yo le di a mi papá Nada más Y el me dijo Oye ¿Y cómo te retaron? Ah, ahí Ahí No sabes, osea Tranquilo No, te retaron bien o mal No, como una mierda Me retaron porque no tenía plata Pero con todos los reloj que me habían mostrado Así Puta Mi viejo Se emputa, weón Me dice ¿Cómo así? No, es que este Eh, bueno, yo honestamente Puta, yo y mi papá pues Bueno papá, este Me fui a Bueno, antes de irme a la joyería esta Estuve Cortando madera y toda la vaina Porque había conseguido madera de una Una cerca que un Vecino no quería Y a mi me gusta estar así con mi Con mi Con mi Con mi stuf Y mi viejo dice Pero re re ¿Cómo te retaron en sí? Ah, bueno, pensaban que Era un Como que pobretón Una vaina así Ajá Creo que esa es la palabra Puta, bueno, te juro que nunca le había escuchado a mi viejo estar imputado Dijo que te retaron como eres un Estúpido Así Sin cultura Pues sí Más o menos O sea, me trataron de explicar Tal reloj Y tal la vaina Y bueno, tú sabes que a mi A mi me llega el pincho Las marcas y tal la vaina Porque o sea Al final un reloj es un puto reloj O sea, me entiendes Un reloj te dice la obra Nada más Ajá, efectivamente Y a lo mucho contestas con ese reloj Y ya está Claro Puta Y a mi viejo, weón Oye, te juro que nunca le había escuchado a Time Toda mi vida, weón Por teléfono Puta, y mi viejo como que Le llega el pincho, weón Ya ¿Sabes lo que me dices? Algo que nunca en mi vida había escuchado todo este rato que estábamos haciendo un día ¿Qué te dices? Me dice ¿Cuánta plata eres el reloj? ¿Y cuánto necesitas? Yo le digo Papá Relaja Calma Es un reloj Solo necesito Una vaina que me diga de la hora En mi muñeca Nada más O sea Puta, compróme una Casio Me da el pincho Ya Ya No me vienes a comprar una puta Rolex Puta, pero como que hay más o menos entre mi viejo pues Claro Tú sabes que Hegelin es este Counter Durísimo de Vayne Así durísimo Así como te la van a meter en este juego Más duro que mi pinga en la tuya Oh yeah baby ¿Cuánta gente está que ve el stream ahorita? Cinco soles Cinco soles, iba a decir Cinco gentes Cinco soles Cinco soles está que ve el stream, alucina Cinco soles están viendo este video Cinco soles Cinco soles Cinco estrellas Alucina Ah Ofea Después del rework Lo que Jax me dice Vein veneca Soy peruano concha de tu madre WTF Puta le hubieras dicho que si eres una veneca, oh Y que te hace falta unas skins o algo Y le pasabas el pack de una flaca de internet Ahhhh Puta se te durmió la mosca, oh Bueno va a tener un culo de packs wevanda Puta Está bien pata Excelente Uno XD Chévere XD Te diste Contralo Ay no Ayúdame A ver Excelente Me muero también Jajajajajajaja Epa Ejecutado Veon Supuestamente aquí el armado que nos tenemos que hacer es toda la Q Luego la W Luego la E Bastante standard Primero empezar con unas botas y una... Lol, el... El Hecarim tiene mal guardiador Yo que tengo No tienes nada No eres nada Pero, oye, este Nosotros somos dos, Cholo, con dos no podemos ser ni mierda Ahí viene, ahí está Oh, flechas vuelen, toma ¿Te acuerdas cuando un día resulta que este Va, va, va a flechear, va a flechear Oh, shit Ah, no me salió Puta, qué rico, weón Esta escena, weón, te juro Que la recontra es estúpida Bueno Al menos no es la última escena ¿Cómo vas, tú? Adelántate Oh, de maravilla, weón Adelántate, 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 adelántate No En línea no En línea no Ya cuando escala Claro Yo, baby Excelente Troquio drift, troquio drift Tama, let you go Tama, sina, Tokyo in línea, in ir a naranja, in Moderna es paia jajajajaja jajaja, te cague ah toma buenisimo jajaja